Quiero dar las gracias a Warcraft Rumble por patrocinar este vídeo, si queréis descargarlo completamente gratis tenéis un enlace en la descripción del vídeo. Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso vamos a ver como levelear una carta de manera más o menos rápida y eficiente. Bueno pues estamos ya dentro del juego y como podéis observar tengo una misión morada que es la mejor misión que te puede salir porque es de bonificación por 5. Tengo tutoriales explicando cómo funcionan explícitamente las misiones pero básicamente tú tienes un número de misiones diarias que puedes acumular y esas misiones diarias se van acumulando también con otros días. Es decir, tú puedes hacer durante un día todas las misiones del día pero si durante 5 días no juegas pues cuando juegues vas a tener las misiones de 5 días. Creo que se acumulan hasta un tope de 15 días en total, tendría que revisarlo pero vamos que puedes estar muchísimos días sin jugar que luego vas a tener ahí un montón de misiones. Yo lo que hago en mi caso es que no hago todas las misiones diarias sino que básicamente lo que voy haciendo es acumular porque así luego puedo focusear la carta que yo quiera. Por ejemplo, yo ahora necesito subirme la Banshee, ¿ok? Porque la voy a utilizar para matar a Ragnaros, entonces es una carta que yo no tenía muy subida, ahora ya la tengo en calidad azul porque la he ido focuseando. Y entonces lo que voy a hacer es jugar las misiones. Siempre que juego una misión me va a decir que si quiero subir a la Banshee y ahora vamos a ver por qué. Si nos vamos a apartado de misiones y pinchamos en información pone, las misiones se pueden completar con ejércitos de cualquier nivel. Las misiones otorgan puntos de experiencia a la mini con la que eliges luchar. En este caso pues sería el viejo ojos sombrío, brutonol o burnar a la muerte. Una de estas tres cartas me va a dar puntos, pero lo importante es lo que pone ahora. Las opciones siempre presentarán incluidas la mini de menor nivel, es decir, siempre de tu mazo la mini con menor nivel. Después te presentará otra carta de tu mazo completamente aleatoria y después otra carta en general aunque no esté en tu mazo. Por ejemplo, aquí lo que me presentan es al Nol como una carta aleatoria del mazo, burlar a la muerte como carta de menos nivel del mazo y viejo ojos sombrío como carta de otro mazo. Si venimos aquí al mazo podemos observar que efectivamente tenemos la carta con menos nivel que es burlar a la muerte y tenemos, por supuesto, una carta aleatoria y luego otra carta que no tiene nada que ver con el mazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para focusear al avance? Es tan sencillo como ponértela. Tú te la equipas, por ejemplo, en este slot y ya pasa a ser la carta con menos nivel. Incluso luego cuando suba al nivel 23 puedo hacer otro cambio. Me puedo poner esto aquí y ya sería todavía una carta con un nivel menos. Aunque esto funciona por puntos de experiencia y no tiene en cuenta las bonificaciones. Y lo digo para que lo sepáis. Aquí tenéis, por ejemplo, que la gárgola necesito 50.000 puntos de experiencia para subirla. Y la avance sin embargo necesito 12.000. Es decir, tengo que subir el paso de 12.000 y el paso de 25.000 para estar en el mismo nivel de experiencia que la gárgola. Y entonces ya esta no sería mi carta con menos level, sino que sería una carta como todas las demás. Que más o menos yo creo que están todas en 50.000. Esta está en 50.000. Esta está en 50.000. Esta está en 50.000. Y esta también está en 50.000. Y esta también en 50.000. Por lo cual esta sería mi carta más baja. Y la voy a poder focusear dos niveles sin ningún tipo de problema. Eso sí, una vez le suba esos dos niveles ya el mazo estará equilibrado. Y tendré que ir subiendo todas las cartas poco a poco de manera random. Y ese es el motivo por el cual yo siempre me dejo stack de misiones. Yo no las hago todos los días, sino que me tiro 8 días o 10 días. En las cuales solo he hecho pues para completar joyatrón, para hacer la épica o cualquier cosa de ese estilo. Lo dicho, no nos ha salido el avance aquí porque no la tenía colocada. Pero en el momento que yo haga esta misión, ya me va a salir. Así que vamos a subir cualquier carta de estas tres. Por ejemplo, burlar a la muerte, que es la que más baja tengo. Y ya estaría la partida terminada. Lo he cortado porque no a lugar. No tenía mucho sentido eso. Y lo que quiero es que veáis como. Ahora voy a recoger la recompensa de la carta seleccionada. Pero inmediatamente la misión que me va a salir a continuación va a ser de la Banshee. Le hacemos click y ahí la tenemos, Banshee. Si yo ahora le doy a jugar a la Banshee, que es lo que tengo que fucusear a spam como si no hubiera un mañana. Vamos a poder observar que cuando me acabe esta partida, también me va a volver a salir la Banshee. Ok, lo tenemos ya listo. La partida ha finalizado. Y ahora vamos a recoger nuestra recompensa de la Banshee. Que por cierto, esto ha salido de manera random. Siempre te dan unos poquitos de puntos cuando acabas una misión a una tropa random. Y aquí lo tenemos. Otra vez la Banshee, que ya se lleva esa experiencia. Y por supuesto nos vuelve a salir. Y esto va a pasar todo el tiempo. Todo el tiempo hasta que la unidad esté en los mismos puntos de experiencia que el resto. Es decir, en este caso con los bonificadores, los talentos y la rareza sería hasta nivel 24. Y entonces yo ya tendría mi carta completamente preparada para ragnaros. Y es que esta carta la necesitamos para ragnaros. Por lo cual, yo creo que es una medida bastante buena que tenéis que tener en cuenta el saber que cartas que tenéis bajas vais a necesitar en el futuro. Y centraros en subir esas. Por ejemplo, otra carta que creo que voy a necesitar y que no tengo subida. Y que voy a tener que hacer un estudio sobre ella es la ballesta. Porque en teoría se utiliza contra Onixia. Y yo no la tengo subida. De hecho la tengo a 25.000, pero la tengo en verde y con un solo talento. Por lo cual, la tengo que subir a 50.000, a azul y con dos talentos. Y entonces ya la carta estará preparada para afrontar Onixia. Y mi gente, han pasado un par de días desde que grabé la primera parte del vídeo. Y quiero incluir esta toma también en este vídeo que vais a ver. Porque ya he subido la Banshee al nivel 23. Y por supuesto, todavía me sale en misiones. Porque sigue siendo la carta más baja. Como podéis observar, he estado subiendo niveles ya de este nuevo nivel. Ya la tengo en 5.202 de 25.000. Evidentemente ya cuesta. Por lo cual, ya no vais a ver en este vídeo cómo la subo hasta el nivel 24. Pero lo cierto es que se puede hacer. Es decir, hasta el 24 lo puedes subir. Luego ya empezaría a rotar entre estas tres. Y poco más, gente. Que ya sabéis cómo se puede subir una carta que queráis. Que le peguéis cañita de la fresca a todas esas unidades que os van a hacer falta. Yo dentro de poco voy a subir un vídeo con el top 5 cartas que no tengo subidas. Que necesito subir. Y en ese top 5 ya no entra la Banshee. Porque bueno, considero que ya más o menos está subida. Aunque le haga falta ese nivel adicional. Así que nada más, gente. Espero que os haya molado el vídeo. Y ahora paso con el agradecimiento al patrocinador del vídeo. Y antes de finalizar el vídeo, quiero dar de nuevo las gracias a Warcraft Rumble por patrocinar este vídeo. Recordad que si queréis descargarlo completamente gratis, tenéis un enlace en la descripción. Pero no sé cuántas tengo en épico. No sé si tengo 6, 7 en alianza o en roca negra. Que tienden que ser Tyrion Vadim o Ren. Que además tengo este potenciador aquí. ¿Qué opináis de este mazo? ¿Creéis que puedo darle un intento a Onixia con esto? Ni de coña, ¿no? Porque Onixia es nivel 30, ¿verdad? Onixia es nivel 30, ¿no? La veo en rojo. Tendría que subir un nivel todas las cartas. Y aún así este mazo no es bueno para Onixia.